Y ahora les comentamos que un conductor murió en un accidente de tránsito registrado en el norte de Guayaquil. El exceso de velocidad habría sido la causa de este percance. El conductor de una motocicleta que circulaba por la autopista Narcisa de Jesús a la altura de Mucholote 2 en el norte, perdió pista y se estrelló contra una palmera. A los pocos minutos del suceso, el hombre perdió la vida producto del impacto. Venían la moto solo, sí. Se presume que fue una maniobra, por lo cual perdió pista y lamentablemente se accidentó al ciudadano. El accidente de tránsito se produjo pasadas las 20 horas del martes. La víctima mortal tenía 28 años y según testigos del siniestro, sí llevaba puesto el casco de protección. Sin embargo, el dispositivo no fue suficiente para salvarle la vida. El casco salió volando. El casco estaba... Yo cuando ya alcancé a llegar, aquí el pana ya estaba tirado en el piso. Yo creo que lo mejor es correr demasiado. Informó Jorge Salazar.